¿Qué pasó de Reyes? Si hablamos del sector financiero, la nueva moneda conmemorativa de 10.000 pesos Oiga Que circulará en el país, Adriana Buso Eso está brutal porque resulta que ha llegado o va a llegar la nueva moneda de 10.000 Ustedes se imaginan si la de mil Ahora uno peleándose la moneda de 10.000 para la alcancía Pero es para siempre Pues resulta que esta moneda llegará como conmemoración de 200 años de independencia de Colombia La moneda, muchachos, se iba a distribuir en el año 2020 Pero la pandemia frenó los planes Y la idea es, lógicamente, que empiece a circular en la recta final de ese año Muy momentáneo, ¿no? ¿Es como para coleccionar o qué? Sí, pero sí vale Pero vale, claro Se puede comprar con esos 10.000 Y va a salir, o sea, usted la va a poder tener ¿Y la cara de quién viene ahí? ¿O qué viene en esa moneda? Ahí la queda La cara de Adriana Está revisando, ya es mi open Ay, Dios, Dios No, pero ¿qué puede comprar uno con 10.000, pero Luchito, un barrilete en el aeropuerto? No La moneda dice Libertad Americana, 1819, República de Colombia Es como una planta lo que trae allí, pero ya le puedo averiguar La moringa, la planta de moringa Claro, porque para la pandemia Ya le puedo averiguar Ya le puedo averiguar de qué se trata Eso parece una flor de lota ¿Una flor de lota? ¿Una amapola? ¿Una amapola? ¿Una amapola? Sí Se iba a decir, ¿se parece a la amapola? ¿Parece como el resto de la amapola? No O sea, uno se puede fumar la... No 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 Aunque una moneda conmemorativa de 10.000, pues en Colombia tiene que tener una mata de esa ávila ¿Y por qué dice? Uy, sí La del divino niño, la imagen del divino niño Claro, el de José Gregorio Hernández Claro El profesor Salomón Pero la cara es una indígena Vean, dice, la moneda tiene una de las caras la imagen de una mujer Sí, Dios A su alrededor tiene la frase libertad americana Esta moneda conmemorativa toma como base para su diseño la moneda conocida en la época como la India o la China Ah, bueno Colombia entre 1813 y 1826 Y por el otro lado de la moneda Por el otro que tiene Va a aparecer la imagen de una granada abierta Es una amapola Con su tallo Con su tallo y varias Es que estábamos a ir adivinando Con su tallo y varias hojas Yo no sabía La cual se utiliza para recordar el nombre que en su momento obtuvo la nación La República de la Nueva Granada Al símbolo lo acompañará la frase República de Colombia y 2019 año de inicio del proyecto De hecho yo iba a decir planta carnívora Pero pues no Yo iba a decir que eran las maracas de diciembre ¡Uy, no! ¡Alguna! ¡Alguna! Esa es la foto de la patria ¡Boba! 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 No le respondo porque no entendí Hola pollitos y pollitas No se pierdan